Bueno, un punto por un lado diríamos que igual justo porque ellos han sido superiores en la primera parte y nosotros en la segunda pero sí que es verdad que al haber tenido tantas ocasiones en la segunda parte y al haber estado tan cerca de meter ese segundo gol pues se te queda un poco de sensación agridulce de haber podido conseguir la victoria. Sí, bueno, en el descanso hemos tratado de, mediante la charla, de arreglar un poco esos defectos que estábamos teniendo esas cosas para que ellos no fueran tan superiores y bueno, sí que es verdad que hemos presionado más arriba nos han salido las cosas igual mejor y hemos llegado con más facilidad y bueno, lo que te digo, yo creo que hemos sido superiores y hemos merecido más. Sí, veníamos de dos partidos buenos en los que tampoco habíamos sido muy inferiores sabiendo que eran unos buenos rivales y ahora vamos a por otro también complicado y bueno, un empate que sumar siempre es positivo y un punto más cerca del objetivo.